Él es la imagen del invisible Señor, primero de toda Jesús. Alta y omegra y ser, y nuestro amigo fiel. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero. Él es nuestra salvación, y nuestro rector. Su nombre es exaltado, Cristo tu nombre es exaltado. Te amamos Dios, de las edades, santo eres tú y tu cruz. Exaltamos Jesús, tu nombre solo alabamos. Él es Mesías, Señor de toda creación, sostiene al mundo entero. Es nuestra salvación, y nuestro redentor. Rey amoroso, lleno de gloria y poder. No hay otro como Cristo, inigualable es, maravilloso Dios. Te amamos Dios, de las edades, santo eres tú y tu cruz. Exaltamos Jesús, tu nombre solo alabamos. Jesús, Jesús, Jesús. Amamos Dios, de las edades, santo eres tú y tu cruz. Exaltamos Jesús, tu nombre solo alabamos. Cristo, tu nombre es exaltado, Cristo tu nombre es exaltado. Te alabamos.